Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Un incendo se registró en una bodega donde se almacenaba combustible en Chinandega. El siniestro que ya fue controlado por los bomberos fue provocado por una explosión. Varias instituciones presentaron un estudio sobre los parásitos que hay en el lago de Nicaragua. Se determinó que los pescados del Cocibolca son dañinos para el consumo humano. En deportes, Nicaragua cayó 6 puntos en el ranking de la FIFA. Pese a que en las últimas actualizaciones del estado la selección de fútbol había subido posiciones, actualmente se encuentra en el lugar 174. En internacionales muestran un vídeo en el que policías matan a un niño que portaba un arma de juguete. Las imágenes muestran un vehículo policial llegar al lugar y a un uniformado dispararle al menor de 12 años. En PAMA, el vocalista de CRIT aseguró que no tiene dinero para comprar su comida. En un vídeo, SCOP STAT acusó al gobierno de congelarle sus cuentas y robarle su dinero. Para ampliar estas y otras noticias visita el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.